¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos y ¡Feliz Año Nuevo! Traed unos mazapanes, traed unos mazapanes, traed unos mazapanes, alegría y turrón. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos y ¡Feliz Año Nuevo! Buenas nuevas traemos para ti y tu familia. ¡Feliz Navidad a todos y ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos!